Señoras y señores nacidos y nacidas en el signo de Tauro, nacidos y nacidas en el signo de Tauro. La reina de oros, dinero, copas, copas. Hay una gran alegría, pero también una gran tristeza. Cuidado con alguien que te diga que te ama, que te ama, que te ama, o sea verdad o sea mentira. Pero tú aquí vas a descubrir que una persona que te dice algo, te miente, te oculta algo. Hay alguien que te va a ocultar algo. Siento que te va a ocultar algo. Hay una persona que va a ser deshonesta contigo, va a ser muy, pero muy deshonesta contigo. Yo siento también que de la noche a la mañana comienzas a tener una suerte única. Tú en lo particular, tú en lo particular comienzas a tener una suerte única. Comienzas a tener una gran prosperidad. Comienzas a tener una gran evolución. Se te empiezan a dar los contratos, se te empiezan a dar los negocios, se te empiezan a dar las oportunidades de proyectos. Tauro, se te empiezan a dar las oportunidades para invertir, se te empiezan a dar oportunidades para hacer negocios, no solamente en esta tierra, sino en las otras tierras. De repente te van a llamar para que tú seas partícipe de un importante negocio, para que tú seas partícipe de un importante, importante proyecto, para que tú seas partícipe de un importante negocio productivo. Copas, la felicidad, espadas, espadas. Perdóname, pero yo sé que esto habla. Hay una mentira, se descubre una mentira, se descubre una falsedad, se descubre un engaño, hay una persona que te va a buscar por interés, quiere saber de ti por interés, quiere meterse en tu vida por interés, quiere tratar de conectarse contigo por interés, quiere meterse en tu vida por interés. Oro, dinero, oros, dinero, oros, dinero. Mire estas cartas, estas cartas están anunciando que usted en cualquier momento de la vida va a tener una gran oportunidad para hacer un gran negocio, para tener un gran negocio. Yo siento que en cualquier momento la suerte se va a desbordar a tu mano, porque después de la tormenta dice llega la calma, pero aquí ha pasado momentos donde has ayudado a mucha gente, has apoyado a mucha gente, has respaldado a mucha gente, le has dado tu mano a mucha gente, te has preocupado por la vida de mucha gente. Sin embargo, hay personas que no han sido honestas contigo, han jugado con tus sentimientos, han jugado con tu honestidad. Veamos, en la parte de la salud, en la parte de la salud, Tauro, la torre, la sacerdotisa, el sumo sacerdote te está diciendo cuídate, te está diciendo cuídate, mira estas cartas, te está diciendo cuídate, tienes que ponerle mucha atención, la cabeza, el espíritu, cuerpo, alma y mente, mente, cuerpo, alma y mente, cuídate. Sobre todo, ten mucho cuidado con la parte emocional, ten mucho cuidado con la parte espiritual, ten mucho cuidado con la parte esotérica. O sea, siento que hay algo aquí que te está perjudicando, que te está trayendo problemas, que no te está dando la paz y la tranquilidad que te mereces. Ahorita está bien, ahorita está bien, pero siento que a futuro la situación como que se complica, pero vamos a cancelar eso, cancelado y transmutado. Bastos en la parte económica, espadas. Hablamos de la carta del loco. Tú estás buscando de ahorrar dinero, estás buscando de guardar dinero, pero también hacer inversiones, porque a ti no te conviene tener dinero encerrado, en claustro. Tú estás buscando de invertir en algo que te produzca bienestar, que te produzca tranquilidad, que te produzca armonía, que te produzca amor, satisfacción, que te produzca una gran bendición. Espadas, bastos, la carta del loco. Hay caminos que se están abriendo para ti a nivel económico, a nivel profesional. Se te están abriendo a nivel de negocios, de dinero. Se te da una fortuna. De repente, hoy cobras un dinero. Hoy te entregan un dinero. Hoy tienes dinero en tu bolsillo. Hoy vas a tener dinero en tu bolsillo. En la parte laboral, bastos. El colgado, bastos. Un amigo tuyo te va a llamar para decirte que están buscando empleo, empleados en otros lugares. Un amigo tuyo te va a decir, te va a recomendar para que tú busques empleos en un lugar. Un amigo tuyo va a hablar contigo porque necesita que tú tengas una estabilidad de tipo profesional. Tú eres un buen trabajador. Tú eres una buena trabajadora. Tú eres una persona que lucha. Una persona que das lo mejor de ti. Harás lo humanamente posible para sacar adelante tu trabajo. Harás lo humanamente posible para sacar adelante tu proyecto. Harás lo humanamente posible para construir un futuro próspero a nivel laboral. Porque no vas a permitir que nadie te robe la felicidad. No vas a permitir que nadie te robe la paz. No vas a permitir que nadie te robe la tranquilidad en tu vida. No vas a permitir que nadie, que nadie, absolutamente nadie, te quite la paz y la armonía que tanto mereces. En lo laboral, comienzas a tener grandes oportunidades. Wow. Te van a tomar en cuenta. Van a tomar en cuenta lo que es tu opinión. De repente te van a llamar, te van a contratar, te van a ofrecer un empleo, te van a ofrecer un apoyo económico, te van a ofrecer un cargo, te van a ofrecer un puesto. En lo laboral, vienes con todo por la gracia divina de Dios. Aunque sabes que hay personas que decían que te amaban, que te querían, que te apreciaban, pero tú sabes que hay personas tóxicas, que tú sabes que espiritualmente no compaginan contigo, pero tú no eres hombre de rencor, tú no eres mujer de rencores. En la parte del amor, en la parte del amor, la templanza, el emperador, bastos, tú no quieres fracasar con tu mujer, tú no quieres fracasar con tu marido, tú quieres estar en paz con tu familia, tú quieres estar en paz con esos seres que amas, tú deseas estar en paz con ellos, porque de ti depende la vida de tu familia, depende el hogar. Tú eres una persona que quiere dar lo mejor de ti para sacar adelante a tus seres queridos, quieres hacerlo más grandioso para sacar adelante a tus seres queridos. Una cosa es la familia, una cosa es el hogar, una cosa es el matrimonio y una cosa es la pareja. Son cuatro términos que se asemejan, pero no son iguales. Se asemejan, pero son distintos. La pareja, con quien tú mantienes una relación íntima. Tu matrimonio, con quien tú mantienes una relación legal. Tu hogar, tu núcleo, el núcleo de familia que tú tienes contigo y tu familia, tu familia es aquellos miembros que corresponden a tu lado consanguíneo. Entonces, por mucho que se asemeje, no son iguales. Entonces, pueda que tú sientas que amas a esa persona, pero hay algo que sientas que te está alejando o hay algo que sientas que te está perturbando o sientas que hay algo que te está acercando a esa persona que amas. Solteros, espadas, oros, bastos. Hoy va a ser un día para ti de propuestas de trabajo, de negocios. De la noche a la mañana, solucionas un problema de tipo legal. Solucionas un problema de tipo legal. Solucionas una crisis de tipo legal. De la noche a la mañana, comienzas a emprender un negocio de familia. Soltero, te van a dar una beca, te van a recomendar para que empieces a trabajar. De repente, por casualidad de la vida, te sale un puesto de trabajo. Por casualidad de la vida, te dan un nombramiento. Por casualidad de la vida, te estás comprometiendo. Por casualidad de la vida, te estás casando. Por casualidad de la vida, hay un embarazo. Por casualidad de la vida, comienzas a abrirte, a recibir cosas positivas. Divorciados, la estrella, el ermitaño, divorciados. Quieres conocer mundos. Quieres llevar una vida sana. Quieres hacer un cambio de vida espiritual en ti. Tú quieres dedicarte a lo espiritual. Hacer un cambio de vida. Tú estás divorciado. Quieres cuidar tus hijos. Quieres ayudar a tus padres. Quieres crecer personal y profesionalmente. Quieres evolucionar profesional, espiritual y terrenalmente. Quieres tener un progreso a nivel económico. Quieres tener un progreso a nivel profesional. Quieres tener un éxito en tu vida. Quieres tener un éxito en tu vida. Hoy, el ermitaño, el carro, la estrella, significa divorciado, divorciadas. Una gran propuesta de trabajo. Alguien se va a enamorar de ti. Alguien viene con coqueteos. Alguien viene con enamoramientos. Vas a ser feliz. Te van a invitar una boda, una fiesta. Vas a estar contento, contenta. Oros. Mientras más te desean el mal, más Dios va fortaleciendo tu vida. Dios te va llenando de gratitud. Dios te va llenando de riqueza. Oros, dinero, te mudas, felicidad. Aunque has pasado momentos cruciales en tu vida, Dios tiene un regalo maravilloso para ti. La templanza. Dios está contigo aquí en contra ti. Bastos, tus seres queridos, el emperador Tauro. Siento que algo grande, maravilloso, positivo viene para ti. Algo grande, maravilloso y positivo viene para ti. Algo te va a fortalecer. Algo te va a engrandecer. Algo te va a llenar de gratitud. Algo va a ser especial para ti. Aprovecha porque hoy va a ser un día muy, pero muy especial para ti. Señoras y señores, vamos ahora con los amigos y amigas del signo de Géminis. Ya regreso contigo, amigas y amigos del signo de Géminis. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.